La Calidad Internacional ¡Esto! Otro éxito Con el estilo de la Calidad Internacional De las Hermanas Vargas Siempre contigo Estudios Rizzi Reyes ¡Cóllate Richard Winnie! ¡Cóllate Richard Winnie! ¡Cóllate Richard Winnie! Quisiera ser naranjita de la tienda de guano Quisiera ser naranjita de la tienda de guano Para que me ande chupando con tus hermosos labios Para que me ande chupando con tus hermosos labios En una noche de luna tú me prometiste En una noche de luna tú me prometiste Quieres me toda la vida y no olvidarme Quieres me toda la vida y no olvidarme ¡Cóllate Richard! En una noche de luna tú me prometiste En una noche de luna tú me prometiste Quererme toda la vida y nunca olvidarme Quererme toda la vida y nunca olvidarme Aquel estado de verde fueron nuestros testigos Aquel estado de verde fueron nuestros testigos Ponen la vaca, paquita, no te estaba cantando Ponen la vaca, paquita, no te estaba cantando Si tú me quieres, tú me quedrás Si tú me amas, me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Por respirarme, te acabarás Si tú me quieres, tú me quedrás Si tú me amas, me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Por respirarme, te acabarás Vamos a batear Vamos a batear Vamos a batear Vamos a batear ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba Si tú me quieres, tú me quedrás Si tú me amas, me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Por respirarme, te acabarás Si tú me quieres, tú me quedrás Si tú me amas, me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Por respirarme, te acabarás Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Arriba los cheleros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Solteras, arriba Para celoso, pa' eso sí Para celacito, pa' eso sí Para quererme, pa' eso no Para amarme, pa' eso no Para celoso, pa' eso sí Para celacito, pa' eso sí Para quererme, pa' eso no Para amarme, pa' eso no ¡Vamos! ¡Esto! Yo quiero que se muevan las mujeres Quiero que me muevan esa cintura, a ver Bebe tu chiquita, bebe, bebe Bebe tu chiquita, bebe, bebe ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Arriba la gente más alegre! ¡Ajá! ¡Arriba! 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 Se viene esta canción, ¿eh? Vamos, yo, bueno, ¿cómo dice? Quiero que cante conmigo ¡Fuerte, fuerte! ¿Cómo dice? Si se marchó, sigo en el dios ¡Qué, qué! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuerte, va fuerte! Lo escucho A ver, ¿cómo dice? Si se marchó, sigo en el dios ¡Arriba! 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 ¡Ajá! Amores hay, cariños hay Bonititos mentirosos Amores hay, cariños hay Bonititos traicioneros ¡Eso! El alizal de ese lugar Solo sabe mi sufrimiento El alizal de ese lugar El alizal de ese lugar Solo sabe mi tormento Llamo aquí, llamo allá Nadie, nadie, nadie me responde Llamo aquí, llamo allá Nadie, nadie me contesta Llamo aquí, llamo allá ¡Eso! 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 A ver, de nuevo, cantamos todos Más fuerte, más fuerte Más fuerte, ¿cómo dice? Vamos a cantar, ¿cómo dice? Si se marchó, sigo en el dios ¡Qué, qué! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! Escucha más fuerte, a ver, más fuerte Más fuerte, más fuerte Más fuerte, ¿cómo dice? Si se marchó, sigo en el dios ¡Arriba! 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 Amores, hay, cariños, hay No, y ti, no, y yo, nero Comi, norteño, comi, sureño No tengo cual permanecer Mejor sería con ninguno Para no ver los maldeles Comi, norteño, comi, sureño No tengo cual permanecer Mejor sería con ninguno Para no ver los maldeles ¡Vamos! Instrumentos musicales El chino ¡Olar! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Así, 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 así Coni, norteño, comi, sureño No tengo cual permanecer Mejor sería con ninguno Para no ver los maldeles Comi, norteño, comi, sureño No tengo cual permanecer Mejor sería con ninguno Para no ver los maldeles Salud, 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 salud Salud, 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 salud ¿Dónde está la cerveza? A ver, ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Olé! ¿Dónde está la celita? ¡Olé! ¿Dónde está la cerveza? ¡Olé! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ja! Instrumentos musicales El chino, hogar ¡Venga! ¡Oh, con las manos arriba! ¡Ven, arriba, arriba, arriba! Sal a la mano, sal a la mano Sal a la mano ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! ¡Ja! ¡Qué bonito, de verdad! Los sentimos muy orgullosos Felices de la vida De estar con ustedes En este escenario Compartiendo esa fiesta Del carnaval ¡Sí! Una tradicional fiesta Del carnaval Que nació En la ciudad de Cajamarca La capital del carnaval peruano Y hoy lo difundimos En todo el Perú